Escándalo de espionaje sacude alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos tras filtración de documentos clasificados. Amigos, un archivo secreto sugiere que Estados Unidos espió discusiones internas entre altos funcionarios de Corea del Sur sobre la presión por parte de Washington para que Seúl ayude a suministrar armas a Ucrania. El gobierno de Corea del Sur discutirá las cuestiones planteadas con Estados Unidos tras una filtración de documentos militares clasificados, informó Reuters este domingo citando a un funcionario presidencial surcoreano. Si bien esta semana se hicieron públicos en las redes sociales docenas de archivos, pertenecientes en parte al Departamento de Defensa de Estados Unidos, relacionados con el ejército de Ucrania, The New York Times informó sobre un nuevo lote que cubre la región del Asia-Pacífico, Medio Oriente y el terrorismo. Uno de ellos sugiere que Estados Unidos espió discusiones internas entre altos funcionarios de Corea del Sur sobre la presión por parte de Washington para que la nación asiática ayude a suministrar armas a Ucrania. En detalle, el documento, que parece no tener fecha, afirma que Seúl acordó vender proyectiles de artillería para ayudar a Estados Unidos a reponer sus reservas, insistiendo en que el usuario final debería ser el ejército estadounidense. Pero internamente, las autoridades estaban preocupadas por la posibilidad de que el armamento sea desviado a Ucrania. Cuando se le preguntó a la fuente si Seúl planeaba presentar una protesta o exigir explicaciones de Washington, ésta dijo que se revisarán los precedentes y los casos que involucran a otros países. Corea del Sur ha firmado importantes acuerdos para proporcionar cientos de tanques, aviones y otras armas a Polonia, miembro de la OTAN, desde que estalló el conflicto ucraniano. Pero el presidente Junsuk Yeol ha expresado que una legislación interna que prohíbe el suministro de armas a países en conflicto dificulta el envío de armas a Ucrania. Amigos aparentemente son filtraciones masivas ya que los documentos revelados esta semana se refieren principalmente al conflicto en Ucrania y demuestran como Estados Unidos está evaluando el estado del conflicto y Asia, donde se dirige. Ese análisis informa de las principales decisiones políticas de la administración de Joe Biden, incluido qué armas proporcionara Kiev y cómo responder a la estrategia de campo de batalla de Rusia. The Washington Post señala que el alcance total de la filtración no está claro. Las 50 páginas revisadas por el periódico involucraron casi todos los rincones del aparato de inteligencia estadounidense. Las autoridades en Washington están trabajando para eliminar estos documentos de las redes sociales, ya que representan una violación significativa de la inteligencia estadounidense. Somos conscientes de las publicaciones en las redes sociales y nuestro departamento está estudiando el asunto, declaró Sabrina Sin, vicesecretaria de prensa del Pentágono. Asimismo, funcionarios estadounidenses revelaron a The Washington Post que altos cargos del Pentágono restringieron este viernes el flujo de información en respuesta a las docenas de filtraciones. Una de las fuentes describió la medida como inusualmente estricta y dijo que pone en evidencia el alto nivel de pánico entre la cúpula de la institución. Patriotas son creíbles los datos revelados. En el contexto de las filtraciones sobre el estado del ejército ucraniano y los planes de Washington y la OTAN para reforzarlo, un artículo del portal The Grayzone preguntó, Si los documentos fueron parcialmente falsificados, fueron difundidos para ayudar a Rusia a avanzar en sus objetivos de relaciones públicas, quizás minimizando su número de víctimas o exagerando el de su enemigo. Podría ser que Estados Unidos hubiese filtrado documentos que contenían varios datos de inteligencia erróneos para confundir a Rusia antes de la ofensiva ucraniana, continuaba el texto. The Grayzone indicó que existe la posibilidad de que los documentos sean auténticos. Si es así, Ucrania y sus patrocinadores occidentales pueden tener problemas más serios que la filtración de varios documentos, subrayó. ¿Y tú dime qué opinas? Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.